Bueno, como hacemos siempre, empiezo con la fecha para que lo vea después por YouTube. Hoy es 20 de abril y vamos a compartir el segundo capítulo de Shemot. Hoy empezamos el segundo capítulo, no sé si recuerdan. Leímos el primero con las implicancias del faraón que no conoció a Yosef y la idea de esclavizarlo y atormentarlos para que no se unan en un futuro a un enemigo y no sean enemigos nuestros. Voy a compartir pantalla. Bien, capítulo 2. Y fue un hombre de la familia de Levi y desposó a la hija de Levi. Familia que produce jeans hace muchos años. ¿Quiénes son los levitas? En este momento de la Torah, no hoy, en el momento de la Torah que estoy leyendo, ¿qué es un levita? Por eso aclaré, no hoy, sino en ese momento. ¿Qué era ser levita en ese momento? Simplemente una tribu más de Israel. Les recuerdo que Jacob tuvo doce hijos, el tercero en orden de nacimiento se llamó Levi. Quizás el levita no era otra cosa que pertenecer a esa tercera tribu de Israel. No es lo que soy, ya vamos a ver cuándo cambia eso. Lo que Enrique dijo es correcto para hoy. Pero en aquel momento era ser simplemente hijo de una tribu. ¿Y por qué esto que les digo de alguna manera es importante? Porque nuestro pueblo, durante muchos, muchos siglos, se casó intrasocialmente. No me refiero solamente entre judíos. Tampoco me refiero solamente entre sefaradim o entre ashkenazim, sino que antes se casaban intratribu. Los casamientos entre tribus no eran habituales. Tenemos una cultura desde hace mucho tiempo de que los casamientos tienen lugar con gente de tu propia tribu, de tu propio pueblo. De tu propia, no pueblo, comunidad, más chiquito todavía. Ahí hay algo que nos viene acompañando hace mucho tiempo. Sí, Tomi. Algo que Karen creo que no hace. Tengo entendido que estaban al servicio del templo. No, no, Tomi. Por eso, no todavía. Estamos en un momento de la Torá. Y en el momento que estamos no tiene ninguna diferenciación. Es una tribu más. Y entonces, un hombre de esa tribu, que había doce más por igual, se casa con otra mujer de la misma tribu. Solo para contarles esto, lo habitual, de que los casamientos inter y no intra son una novedad de finales del siglo XX y del comienzo del siglo XXI mayoritariamente y muy esporádicamente antes. Por supuesto que en la Argentina asimilada, comienzo del siglo XX, mediados del siglo XX, alguno de ustedes se habrá casado con alguien de otro origen, Ashkenazí Sefaradí o de otra tribu, y ya no era tan grave. Pero en la antigüedad era algo poco habitual. Entonces, leímos que ese hombre de Levi, de esposa de una hija de Levi, quedó encinta a la mujer y dio a luz un hijo. Vio que era hermoso. Y ella lo escondió durante tres meses. Y que si le nacía feíto, no lo escondía. ¿Qué significa vio que era hermoso? Lo que vio que era hermoso era haber tenido un hijo a pesar de la prohibición del faraón. Que pudo encontrar deleite y placer en tener un hijo a pesar de que las circunstancias no eran las ideales. Y por eso, amigos, somos un pueblo que a pesar de que el entorno a veces se torna amenazante y nos hace la vida difícil, apostamos igual porque las cosas funcionen bien. Tener un hijo es un acto de esperanza. Cuando a ustedes les tocó el momento y lo llevaron adelante, seguramente muchos de ustedes no sabían si les iba a ir bien económicamente, si iban a poder mantenerlo, si iban a poder pagar la escuela judía, si iban a poder llevarlo a donde él quisiera ir, si iban a poder... No importa. Ustedes se aventuraron. Porque tener un hijo es un acto de fe. ¿Cómo sabían que el hijo les iba a salir bien, iba a estar sano, iba a ser bueno, iba a estudiar, iba a trabajar? No sabías. Pero apostás y ves lo lindo, lo hermoso, lo maravilloso cuando decidís tener un hijo. Y acá había una prohibición, una amenaza de muerte, sin embargo la madre parió a ese hijo y lo vio hermoso el momento, la situación y la maternidad, a pesar de todas las circunstancias. Y por eso nuestra comunidad se llama Lambrota Colm. Siempre a pesar de todo hay que ver lo positivo, lo bueno y apostar por eso. Entonces, esto es lo que ocurre acá y lo esconde tres meses. Empero no pudo ella esconderlo más y tomó ella para él una cesta de papiro y la recubrió de betún y con pez, puso en ella al niño y la depositó entre los juncos en la ribera del Nilo. En la Torá, río es sinónimo de Nilo porque es el gran río del cual hace mención siempre la Torá. Entonces, ¿cómo se llama una cesta de papiro recubierta en betún y pez? ¿Cómo se llama una cesta de papiro recubierta con betún y pez? ¿Cómo se llama? ¿Saben? Moisés. Exactamente. Se llama Moisés. En realidad, desde este episodio que estamos leyendo acá, antes no se llamaba Moisés, pero desde este episodio, esa canastita que sirve para alojar bebés recibe el nombre de Moisés. Entonces, la madre se dio cuenta que más allá del hermoso momento que pasó durante tres meses y pudo disfrutar de su bello hijo, bello no porque era lindo de apariencia, sino que era bello tener un hijo, eso no se pudo sostener más. Y entonces, como siempre apostamos a un milagro o apostamos a algo esperanzador, en lugar de ella misma matarlo o dejar de lado ese hijo, se juega un milagro. Dice, bueno, vamos a ponerle una canastita y que esté en el río, que es agua, que es fuente de vida, a ver si logra sobrevivir. Así que tenemos allí el relato. Tomás, ya van a aparecer los hermanos mayores, no te preocupes, no es el mayor, ya van a aparecer. Entonces, tenemos ahí a Moisés en la canastita, en el Moisés, en el Nilo. Y se apostó su hermana a lo lejos para saber qué le sería hecho a él. Y por eso yo les contaba la semana pasada que es la hermana la que convence a los padres de tener igual hijos a pesar de la prohibición del faraón. Y esa hermana es la responsable, según la intervención rabínica, de que los padres se animaran a tener ese encuentro sexual y a procrear un hijo, esa es la hermana que se transforma en la cuidadora, en la guardiana de ese hermanito recién nacido. Y como yo también creo que lo decía la semana pasada, las mujeres son súper protagonistas de estos relatos. Fueron las parteras, las valientes que enfrentaron al faraón y no mataron a los hijos valores. Son las mujeres judías las que aceptaron ser mamás igual a pesar del dolor de la prohibición y del riesgo. Y ahora es una hermana mayor la que va a cuidar y velar por ese bebé, por esa criatura de tres meses, al intemperie en el río Nilo. Ahora, seguramente las prácticas de la caza real eran rutinarias y conocidas. Seguramente ese canastito no va a llegar de casualidad a las manos de quien llegó. Seguramente fueron depositadas en el lugar y en el tiempo en el que solía bañarse la hija del faraón. No hay una casualidad en estas cosas. El bebé no viajó kilómetros y kilómetros y kilómetros. Hay seguramente una apuesta por esa salida y un intento de que sea salvado por la hija del faraón. Más descendió la hija del faraón para lavarse en el río que era el lugar donde se bañaba. Por supuesto, el jacuzzi no existía, el hidromasaje tampoco. Iban al río a bañarse. Tampoco estaba la pileta del hambre. Mientras sus mozas andaban por la ribera del río, ella divisó la cesta entre los juncos, mandó a su sierva y la recogió. Por lo tanto, el texto nos muestra claramente que el canasto fue puesto cerca a la vista que le llegue rápido y pronto a la princesa esta visión, esta vista. Y quizás, y esto ya es una aventura, quizás sabiendo que era una mujer que no había tenido hijos y que tal vez estaba deseosa de tenerlos. Y esto fue una estrategia y no pura casualía. O no, no sabemos. La hija del faraón casualmente o no estaba allí, casualmente o no lo ve y casualmente o no lo quiere. Entonces, lo hace acercarse. ella abrió y vio al infante y aquí que un niño lloraba. Ella tuvo compasión por él y dijo de los niños hebreos es este. ¿Qué es lo que está mal del versículo redactado? Ella abrió y vio y aquí un niño que lloraba. el texto debería haber dicho que ella oyó a un chico llorando, no que lo vio. El llanto de un niño llama la atención al oído, no a la vista. Bueno, cuentan los rabinos que los papás le enseñaron a Moshe a llorar sin sonido, que era una estrategia de supervivencia. Y uno puede decir bueno, ¿para qué los rabinos se toman el tiempo de decir estas cosas? ¿Qué cambia? Bueno, ¿saben qué cambia? Que somos un pueblo que en su historia tuvo que desarrollar muchas veces estrategias de supervivencia más allá de lo normal. Que un bebé aprenda a llorar sin sonido para poder estar tres meses en la casa de sus padres era algo casi imposible, pero que se pudo hacer para sobrevivir a la maldad. ¿Cuánta gente a dos días de Yoma Shoah, les puedo decir, vivió en un pozo un par de años? ¿Cuánta gente a esa altura vivió escondida durante mucho tiempo para no ser encontrada por los nazis? Así que esto que acá Moshe cuenta nos marcó. Lo que la Torah habla sobre Moshe tuvimos que aprenderlo todos. Como pueblo, estrategias diversas de supervivencia. Y por supuesto que hay de todo tipo algunas compartidas por unos y otras no. Una de las más comentadas en nuestro tiempo es si el judío para vivir en los países que vive tiene que mantener un perfil bajo y no llamar la atención para no despertar el antisemitismo. O el judío debe vivir plenamente con sus derechos porque es uno más igual a todos y si quiere tener perfil alto puede tener perfil alto. Yo no sé qué piensan ustedes pero sí sé que es polémico y que hay gente con una biblioteca y con la otra y cada uno con sus argumentos. y cada uno de los que argumenta tiene una parte de razón. Yo soy de los que cree que el judío no debe pedir permiso en el siglo XXI pero vive en ningún lugar. Entonces no debe esconderse ni bajar el perfil para no llamar la atención. Pero entiendo a los que creen que sí porque ya tuvieron en la historia del pueblo judío tantos ejemplos de crisis y dificultades que por supuesto se entiende que aquel que se quemó con leche vio una vaca y llora. Y entonces hay una situación allí. El Brit Milá es anterior recuerden que es de Abraham pero nada indica que le hayan hecho el Brit Milá porque era un momento de riesgo para la vida del bebé hacerlo en Brit Milá y no sabemos pero no no está indicado que lo haya tenido. Le dijo a su hermana le dijo su hermana a la hija de Palom habré de llamar para ti una mujer nodriza de las hebreas para que te amamante al niño y acá aparece de vuelta en escena Mrs. Coraje la hija convence a los padres de que sigan teniendo hijos cuida a Moshe de lejos y cuando la hija del faraón lo descubre la niña se acerca y le dice che escuchame una cosa te consigo una amamantadora barata de los hebreos no era una actitud ni una conversación sencilla esto habla de alguien con dotes especiales la familia de Moshe es una familia especial de esa familia van a salir tres hijos y los tres con carga de responsabilidad con liderazgo con un lugar súper importante en el pueblo uno de ellos va a ser el Kohen Gadol el sumo serdote alguien absolutamente amado por su pueblo la otra va a ser Miriam la conductora espiritual del desierto la que brinda tranquilidad paz la que baila cuando el pueblo tiene que festejar la que se encarga de acompañar a su pueblo en la alegría y en el agua y Moshe el líder que va a enfrentar al faraón que va a conducir al pueblo que va a entregar la torá ya no hace falta que le diga quién es como oye o sea no sé si alguno es un poquito futbolero pero esto es como los más cállister todos juegan al fútbol en primera son todos buenos uno en Europa otro acá otro allá hay familias que parece que tienen genes cultura educación tujes no sé qué donde tenemos concentración de personas que parecerían destacarse y ser influyentes son de boca no creo no eran perros yo no dije en ningún momento eso Dani influye mucho como hablamos hoy a la mañana sobre cómo fuimos educados por supuesto que en esa época cien veces más que hoy y en los primeros años de vida sin igual a duda esa educación y por eso lo que viene ahora lo que viene ahora tiene que ver con eso ¿por qué Miriam le dice esto a la hija del faraón? porque Miriam quiere que ese niño vuelva a la casa con su verdadera madre quiere que sea amamantado y cuidado los primeros meses o años de su vida por su verdadera madre en esa época amamantar a un niño no era como ahora recomendado un año amamantaban dos tres o cuatro años a los niños entonces era garantizar que ese niño iba a poder crecer en la cultura judía y eso es realmente algo central para entender quién es Moshe después porque si no no se entiende quién es Moshe después por lo tanto Miriam es clave en la vida de Moshe de nuestro pueblo y en la salida de Egipto y le dijo la hija del faraón ve fue la moza y llamó a la verdadera madre del niño entre paréntesis lo dije hace muy poquito no sé si en este curso pero ¿quién me dice cómo se llama este hombre de Levi y esta mujer de Levi cómo se llaman estos dos ñatos que acaban de parir a Moshe y que tenían a Miriam y a Aron ya nacidos cómo se llaman estos dos muchachos muchacho muchacha quién recuerda los nombres no me hagan enojar no quiero Ambram y Batia no no Armando Batia es la hija del faraón yo pregunto los papás de Moshe Susana dijo alguien Susana Ambram y Yojevet lo anoté porque me pareció cuando lo dijiste es que debía recordarlo menos mal que está Susana en este grupo muchachos Ambram y Yojevet nadie lo sabe perdóname una cosita que me quedó colgada al principio cuando vos preguntaste cuando dijiste que Moisés no estaba circuncindado no tenía el Brit Milá yo recuerdo que cuando estamos en el desierto la mujer de Moisés Sipora hace la circuncisión creo que de los hijos y creo que de él también de los hijos eso es lo que no recordaba si de él también y yo no dije que no la tiene yo dije simplemente no no que dudaste no 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 dijiste que no lo tenía el texto no lo dice no lo dice la Torah claro tal vez lo hace después porque seguramente después si la tenía porque por algo Sipora circuncida a los dos hijos pero falta para ser claro eso también oleaste una parte y ahora ya la gente no va a dejar para atrás porque me quedó la duda está perfecto Fabián Batia es en árabe o en hebreo Batia es en hebreo Armando Bat ya hija de Dios Batia es en hebreo pero dijiste que era la mamá de Moshe el otro día no Batia es la hija del faraón el nombre de Moshe es hebreo y el nombre de Batia es hebreo el nombre de Moshe es egipcio y el nombre de Batia no esperen esperen ya vamos a ver Moshe Batia es un hombre la hija del faraón tenía un hombre hebreo no Armando yo dije la semana pasada el anterior que los rabinos le ponen a esa mujer la hija del faraón Batia no es que se llamaba Batia dije que le pusieron en ese acto Batia porque en ese acto de adoptar un hijo hebreo se rebeló contra el padre y se quedó sin padre entonces los rabinos la llaman a partir de ese momento Batia a la hija del faraón la mamá de Moshe la mamá biológica se llama Yoheved y el papá biológico se llama Ambra bien volvemos a la Torah le dijo a ella a la hija del faraón lleva a esta de niño levántalo y yo daré tu paga toma la mujer al niño y lo amantó o sea Miriam le permitió a Moshe crecer en un hogar hebreo creció el niño y ella se lo trajo a la hija del faraón y fue para ella hijo ella tomó su nombre Moshe pues dijo pues ella dijo de las aguas yo lo he extraído entonces en este momento en el que Moshe vuelve ya amamantado y ya un niño recibe el nombre y dice en hebreo Moshe Kimi Shittiu Minamai Kimi Shittiu Moshe Mishittiu viene de una palabra en hebreo que es muy central conocida y que da muchos nombres esa palabra es Yeshua y de ahí viene Yeshua Jesús Yeshua Yahu y todos los nombres derivados que son un montón que se parecen a este o sea amigos el nombre de Moshe y el nombre de Jesús tienen la misma raíz hebrea y tienen la misma connotación que tiene que ver con salvación o rescate ¿por qué? porque todos ven a ese líder los judíos a Moshe los cristianos a Jesús como quien vino a salvarlos entonces el nombre que se le asigna es de alguien que salva pero en este caso particular Moshe lo vinculan al agua y quiero decirles que ese agua va a quedar impregnado en la vida de Moshe y en la vida de Moshe hay algunos episodios centrales vinculados al agua hay cosas muy fuertes que le van a pasar a Moshe en su vida todas vinculadas al agua así que no es casual Moshe que fuiste rescatado de las aguas y quien te cuidó y te miró y te jugó por vos y te hizo mantener con vida se llama Mir Yam agua de vuelta Yam es mar así que está rodeado de aguas Moshe y con el riesgo de espoliarles el texto más adelante igual se lo van a olvidar no me preocupo les quiero dar los dos tres episodios centrales de la vida de Moshe vinculados al agua el primero es el más conocido ¿cuál es el primer episodio de Moshe vinculado al agua? cuando va a ejecutar la primer plaga frente al faraón empieza la competencia viene a jugársela porque se plantó frente al faraón y dijo que tiene poderes y que quiere liberar al pueblo y que si no le hacen caso viene la primer macal el primer golpe la primer plaga y se jugó y no sabía si iba a pasar o no y esa esa plaga es sobre el agua convertir todo el agua en sangre se salvó el agua el agua lo salvó porque todo el agua de Egipto cuenta en el relato de la Torah se convirtió en sangre por lo tanto tenemos ahí el primer vínculo de Moshe con el agua positivo Armando pregunta que es mir es mar en hebreo y es amargas son aguas amargas ya vamos a ver por qué falta para eso que ya lo vamos a ver entonces primer episodio de Moshe con las aguas exitoso segundo episodio difícil en la vida de Moshe terminó las 10 plagas saca al pueblo se encamina a la libertad se terminó Egipto nos vamos libres vamos a festejar vamos a a la tierra prometida y de repente un curso de agua y Amsuf no lo deja cruzar bueno no es tan grave salvo que se da vuelta y viene un ejército de egipcios a matarlos segundo episodio central de la vida con Moshe querer sacar a su pueblo pensar que lo estaba haciendo y que un curso de agua lo detenga lo frene último momento pone el bastón entra Nakhshon las aguas se abren pasan y se cierran segundo episodio de la vida de Moshe con el agua éxitos tercer episodio sale al desierto terminó el episodio se ponen a caminar van a ser la tierra prometida todo fiesta toda algarabía todo felicidad y viene la gente y dice Moshe ¿no previste que vamos a tomar en el desierto? no hay agua ¿cómo nos sacaste a este cementerio? ¿estás loco? esto es un cementerio para nosotros si acá no tenemos agua el agua iba a ser de vuelta el factor que lo iba a ahogar a Moshe casi se ahoga con la primera plaga si no salía bien casi se ahoga con la segunda plaga con la segunda prueba si no se abrían las aguas casi se ahoga porque la gente del desierto le dice ¿y el agua? ¿no trajiste Villavicencio? ¿no trajiste un dispenser? y entonces Moshe Dios lo salve de vuelta y le dice ¿no? golpea con tu bastón la roca y va a salir agua entonces tenemos a una persona que se salvó de las aguas en la vida que le pusieron el salvado de las aguas y que toda su vida empieza a tener pruebas con el agua y las primeras tres las atraviesa exitosamente el problema es la cuarta la cuarta prueba no la pasa ¿cuál fue la cuarta prueba? muchos años después vuelve a faltar el agua en el desierto y otra vez recurre a Dios para que le solucione el problema y le dice a Dios este pueblo está rebelde estaba maleducado me vuelve a pedir agua Dios ¿qué hago? ¿qué le digo? y Dios le dice anda a una roca ¿y qué le dice? que le hable ¿cómo? que le hable muy bien no le dice que le pegue le dice ahora anda a una roca y hablale y Moshe va a la roca y le pega y ahí es cuando Dios le dice como no pudiste escuchar lo que yo te dije y solo hiciste lo que alguna vez te funcionó te quedás afuera vas a ser boca en la libertadores te quedás afuera el acto en el que el agua venía siendo la fuente de salvación de Moshe se transforma en el mismo elemento que lo condena a no ingresar a la tierra de Israel toda la vida de Moshe estuvo armada para entrar a la tierra prometida con su pueblo y por no estar a la altura con el agua se quedó afuera y entonces el texto termina de manera brillante para cerrar ese ciclo cuando Moshe se está por morir nos deja la Torah la última mitzvah de la Torah ¿alguien sabe cuál es la última mitzvah de la Torah? la última que aparece está a punto de morirse falta re poquito y aparece la última mitzvah que Moshe la cumple antes de morirse ¿alguien sabe cuál es? de la 613 ¿cuál es la mitzvah de la 613? escribir un Sefer Torah y los rabinos dicen simbólicamente es un midrash pero dice que Moshe que Moshe escribió con sus lágrimas el final de la Torah y entonces el agua que lo salvó de chiquito que le dio el nombre y que lo salvó en tres momentos claves de su vida y lo condenó al fracaso más importante vuelve a reconciliarse con Moshe en el final de su vida y entonces amigos cuando en tu vida haya cosas que alguna vez te ayudaron y te salieron bien y en algún momento te fallaron y te salieron mal no te vayas de esta vida sin reconciliarte ya sean personas ya sean situaciones ya sean herramientas de trabajo ideas proyectos no te vayas enojado con lo que alguna vez funcionó y en algún momento dejó de funcionar porque todo puede en algún momento fallarnos porque nadie está a la altura siempre porque nada está incondicionalmente con vos entonces hay cosas personas situaciones que en algún momento nos hicieron mucho bien quizás alguna vez nos hicieron mal tiene que haber un momento de reconciliación trata de que sea mientras puedas hacerlo bien le pusieron el nombre a Moshé y Mishitiu Minamaym y ocurrió en aquellos días que había crecido Moshé y salió hacia sus hermanos y observó sus trabajos forzados y vio a un hombre egipcio que pegaba a un hombre hebreo de sus hermanos y es clave este final porque el texto dice que creció y salió a sus hermanos y observó un hombre egipcio que le pegaba a un hombre hebreo bueno el texto va a ser bueno el egipcio es mi hermano o el hebreo es mi hermano o vio a sus hermanos egipcios pegándole a sus hermanos hebreos Moshé tiene lo que hoy a veces nos acusan una doble lealtad una doble identidad una doble nacionalidad tenía pasaporte europeo y pasaporte argentino ¿cuál elegís? tenés que elegir uno solo yo sé cuál eligen ustedes yo tengo uno solo no tengo dos pero los que tienen dos me imagino que elegirán el europeo mira Elena tiene tres porque si acá hay gente muy poderosa esto es un zoom muy elevado muy 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 power yo me siento un schlepper al lado de ustedes pero bueno yo tengo uno solo acá hay un ciudadano con doble identidad yo me acuerdo cuando era chiquito me imagino que a ustedes les pasaba algo parecido en el colegio mis amigos yo fui a un colegio secundario no judío iba a la mañana a un colegio no judío a la tarde iba a seminario pero a la mañana a un colegio no judío y me preguntaban si hay una guerra ¿para quién peleás? ¿esos más argentino o más israelí? ¿sos más judío o más argentino? si te enamoras de una chica argentina no judía ¿te casás o no te casás? era una pregunta clásica de mi secundario y había que pilotearla ¿no? porque uno por dentro pensaba algunas cosas pero no podía decir todo lo que pensaba porque podía ser medio exponerse a a una crítica o a un enojo o lo que fuere bueno no era fácil no era sencillo pero uno internamente no digo que sea mi respuesta uno internamente tiene su convicción uno cree que frente a la necesidad de elegir uno podía hacerlo yo por ejemplo mi respuesta típica ¿saben cuál era? si juegan al fútbol yo hincho por Argentina pero si juegan al básquet hincho por Isabel para hacer algo gracioso y decir bueno la Argentina juega mejor al fútbol y Isabel juega mejor al básquet que se yo en aquel momento era bien marcada la diferencia después Argentina tuvo la generación dorada de básquet y pasó algo distinto cuando yo era chiquito todavía no estaba la generación dorada nada Mollet tenía esa doble lealtad y ve una situación que lo va a obligar y este es un tema que ahora quiero que lo leamos y que lo hablemos porque es de los más lindos que tiene este capítulo se tornó hacia acá y hacia allá y él vio que no había hombre alguno batió al egipcio al egipcio perdón y lo ocultó en la arena entonces salió y vio hermanos un hermano egipcio de él pegándole a un hermano hebreo de él y entonces dice miró para allá miró para acá miró para un lado miró para el otro no había ningún hombre y lo mató y después de matar al egipcio lo enterró conocen ese relato ¿no? ¿qué pasa después? ¿alguien sabe cómo sigue el texto se lo recriminan? se lo recriminan ¿quién? egipcios o gente que él creía que no estaban y estaban o sea que se vio el acontecimiento fue visto o lo firmaron en las cámaras y salió la noche en el entero algo pasó lo que lo recriminan son hebreos pero no importa está muy bien lo vieron y después se lo recriminan ahora vamos a hablar de eso entonces hay dos opciones una es que había gente ahí que lo vio y si había gente que lo vio ¿por qué el otro nos dice ve para un lado ve para el otro y como no ve ningún hombre lo mata bueno a lo mejor el que lo vio fue la gente que ellos le estaban los egipcios estaban lastimando a uno solo no lo vio no lo vio no vio egipcio pero debe haber claro ahí está eso los hebreos dijo el texto es claro dice no es que no había ningún egipcio dice no había ningún hombre si si hubiera dicho no había ningún egipcio dice no había ningún hombre entonces primera lectura posible miró para su costado de identidad egipcia ya había mujeres también miró dentro de él claro miró su costado egipcio y su costado hebreo miró sus dos identidades miró y tuvo que tomar una decisión amigos porque en la vida no podés hacer la plancha siempre no podés quedar bien con Dios y con el diablo no podés jugar a dos puntas toda la vida en algún momento tenés que definirte hay situaciones límites que te obligan a tomar una decisión vos podés decir no yo me llevo bien con todos yo hablo con todos yo sé que hay dos grupos pero yo estoy bien con todos no se puede estar bien con todos en algún momento tenés que tomar decisiones tenés que estar preparado para eso tenés que tener en claro qué parte tuya es la más importante y valorada para vos y llegó ese momento para Moshe Moshe creció en los dos mundos el texto es bien claro creció en la casa de su mamá biológica amamantado criado hasta que se transformó en un niño cuidado por su mamá por su papá y por su hermana el hermano no ha mencionado pero seguramente estaba también y creció en la casa de la hija del faraón que se jugó por él que desafió el decreto de su papá y se trajo en adopción un niño hebreo y le dio todos los lujos y todos los gustos amigos es lo más parecido a un hijo apropiado desaparecido es lo más parecido a una crisis que puede sentir alguien que cree que era hijo de alguien y después se da cuenta que es otra situación y tiene que tomar una decisión tenemos en la comunidad una mujer que yo la entrevisté en uno de los videos que tenemos si no lo vieron vale la pena él es la mejor amiga de mi hermanita por eso la conozco desde chiquitita una chica que fue madrijada del hambre hace muchos años hoy tiene 46 años porque la no perdón mi hermana tiene 46 hace un par de años tiene 47 48 creció criada por un papá y cuando ella misma se casa y tiene hijas por un trabajo que tenían que hacer las hijas en el colegio empieza a hacer preguntas y una chica dice mamá vos no te pareces en nada a tu mamá y a tu papá nunca te llamó la atención y entonces ella se da cuenta que nunca vio fotos de la mamá embarazada y que nunca tuvo información y empieza a preguntar y empieza a investigar y empieza a averiguar y descubre que había tenido padres biológicos que había una red de parteras que sacaban chicos y los daban o los vendían o los entregaban no importa y que ella tiene padres biológicos y los padres que tiene hoy en día son adoptivos pero nunca se lo contaron y que ella tiene otro origen otra raíz y lo primero que descubre es que alágicamente no es judía ella fue a Targut vino a Alhambro creía que se casó una jupada tiene tres hijas que van a escuela judía y de repente descubre que no es judía y entonces inicia toda una búsqueda o sea miró para un lado miró para el otro miró para sus dos costados y dijo yo quiero ser judía plena e inició un proceso de conversión ella sus tres hijas y dijo yo que es un proceso de conversión difícil exigente quiero que todo el mundo me reconozca como judía y se volcó a la ortodoxia hizo un proceso de conversión en la ortodoxia bueno toda una situación muy compleja pero esto que cuenta la Torah pasa pasó y seguira pasando y Moshe tuvo un momento que tuvo que decidir y miró para un lado y miró para el otro y saben que dice el texto no había ningún hombre nadie que mereciera llamar hombre había ahí seres vivos pero no había hombre y donde no hay hombre dice el texto judío tienes que hacer un hombre vos donde no hay un hombre que cuide y vele por los valores que un hombre debe cuidar tenés que hacerlo vos como no había nadie que lo hiciera lo hizo él y entonces tomó la justicia en su mano porque no había quien lo hiciera y puso fin al maltrato del capataz egipcio sobre el hebreo y al hacerlo decidió su identidad y para decir su identidad perdió todos sus privilegios perdió su lugar de comodidad y de poder él se dio cuenta y sabía que después de hacer eso tenía que escaparse ¿por qué? porque lo vieron un montón de personas y esto le iba a llegar al faraón si no lo hubiera visto nadie él se hubiera quedado como si nada él ya sabía que estaba en un conflicto pero ya había elegido tomó una decisión y la decisión es que se hacía hebreo y que ese costado suyo valía mucho más que cualquier otra cosa la otra posibilidad de lectura o la otra enseñanza es un poco larga y no la quiero abrir ahora así que vamos a abrir el juez que viene con esa otra interpretación que es súper súper interesante por lo menos para mí es otra posible lectura bastante psicológica de qué puedo haber pasado en este episodio pero para eso tenemos que leer un versículo más y volver para atrás y volver a analizar este texto y no lo vamos a poder hacer en los minutos que nos quedan así que simplemente una invitación para este fin de semana hacemos el sábado hacemos el sábado a las 19.30 un teques un ritual por Yomayoa en donde tenemos que rendir homenaje donde queremos recordar y donde queremos escuchar emocionarnos y conmemorar así que los que tengan ganas de acercarse o mirarlo por YouTube haremos ese teques ese ritual de Yomayoa el sábado 19.30 y el otro sábado después de vivirlo durante la semana vamos a festejar y celebrar el Lambrot Yomayoa Recuerden que son 75 años que vale la pena celebrar y festejar ¿Quién de acá tiene 75 años? ¿Alguien de acá que tenga 75 o más? Ahí tenemos varios que levantan la mano ¿Ven? Perdón faltan dos días Ah bueno Tres Naciste casi con Israel Me llama mi nombre es Israel justamente Nací con el Estado Mirá Tremendo En aquel año nació el 14 de mayo Si vos cumplís ahora sos un adelantado sos un pre-Israel Bueno entonces tenemos ganas de primero homenajear conmemorar y quizás Yo justo un año antes en Israel era Palestina Ah ¿Y naciste en Palestina? En Israel En Palestina Guau ¿En qué ciudad? Haifa Díguete ¿Dónde nace? Mirá Sí Tremendo Tremendo ¿Y cómo es tu hibrid? Vine a los tres años y medio cero Los padres de Alemania fueron ahí y en Haifa todos hablaban alemán el carnicero el verdulero los vecinos los amigos había el Maldieck y mi papá lo aprendió pero mi mamá nunca lo aprendió Bueno Quiero decirles Así porque trabajaba Y dijiste Ustedes saben que la Universidad Hebrea de Jerusalén se funda creo que si no me equivoco mal es 1925 o por ahí antes del Estado La Universidad Hebrea de Jerusalén cuando se funda tiene que decidir en qué lengua va a enseñar Me acuerdo que lo contaste Era Palestina por lo que dijiste recién me acordé porque Palestina y tenía que decidirse y saben que la mayoría de los textos de los filósofos de los pensadores y de los intelectuales sabían alemán Casi se decide Por lo que lo dijiste en mi historia que sea el alemán porque había mucha gente que era alemán se resuelve que iba a ser el alemán y los profesores se enteran y hacen una huelga y gracias a la huelga de los profesores y el trabajo posterior se eligió que sea el hebreo pero es muy cerca y si ustedes van a Israel hoy van a ver que en todas las ciudades importantes está la Moshavagermanit la aldea alemana que no siempre era la aldea judía a veces eran los protestantes que llegaban y fundaban aldeas pero lo alemán estuvo muy presente en la tierra de Israel antes de que se hiciera en Palestina y en los orígenes y porque mis padres fueron en el 38 se casaron ahí ¿de Alemania? sí ¿en qué meses fueron? claro ¿en qué meses fueron? no sé se casaron en abril del 39 o sea ¿se fueron antes de la Kristallnacht o no? no mi mamá pasó la Kristallnacht en Nuremberg porque ella primero fue a Palestina a ver si quería casarse y quedarse ahí volvió y casi no sale fue el peor momento casi no sale y por eso nunca quiso hablar cuando yo le pedía que hablara por la Shoah fue tan tremendo lo que vio que hizo como borrón cuenta nueva tremenda historia bueno bueno amigos los espero mañana en Shabbat o el sábado en el Teques o el jueves que viene chau gracias todos los días chau a todos